El Pleno de la Cámara de Cuentas nombró personal de forma irregular, envió informes incorrectos al Congreso, ocultó auditorías de carácter sensible y alteró actas, según el informe de la Comisión Especial de Diputados, que investigó al órgano fiscalizador por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Nuestra compañera Jessica Soriano nos amplía en directo desde la sede del Poder Legislativo. Buenas tardes, Jessica. Gracias, muy buenas tardes. Los detalles de esta acusación los dio a conocer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien sostuvo que dentro de las faltas graves cometidas por el Pleno de la Cámara de Cuentas, también figuran usurpación de funciones, sesiones convocadas de manera irregular, entre otros hechos que serán presentadas debidamente en ese informe. Pacheco responsabilizó a la oposición de mantener una Cámara de Cuentas disfuncional, debido a que estos rechazan que los cinco titulares del órgano fiscalizador de los recursos del Estado sean sometidos a un juicio político. Pese a la advertencia de Pacheco, diputados del Partido de la Liberación Dominicana insisten en que presentará un informe disidente, por considerar que las faltas cometidas en la entidad auditora no ameritan que sus miembros sean inhabilitados por 10 años si son llevados a un juicio político. Vamos a escuchar. Si en ese sentido la oposición quiere mantener esa Cámara de Cuentas, bueno, que el país va a tener la oportunidad muy pronto de juzgar a los que, a sabienda de que hay cosas malas, de que hay irregularidades, de que hay faltas graves, mantengan una Cámara de Cuentas que ya no les rinde el servicio para el que el país ha tenido la expectativa. Constitucionalmente está establecido que todo el mundo necesita un juicio imparcial, se tiene que ser escuchado, tiene que haber un tiempo prudente. Lo que el Partido de la Liberación Dominicana y sus cuatro miembros hemos establecido, en mi caso también como miembro de esa comisión especial, es que podamos seguir evaluando, pedimos que se ampliara el plazo para seguir haciendo la investigación. Tanto el presidente de los diputados como la comisión que investigó a los funcionarios de la entidad fiscalizadora aseguran que la decisión de acusar al Pleno del órgano de control ante el Senado de la República se hizo sobre la base de las pruebas que la misma Cámara de Cuentas suministró a este Congreso Nacional. Se espera que sea la próxima semana cuando esté listo este informe en el que se recomienda la apertura de un juicio político a los miembros, a los cinco titulares de esa Cámara de Cuentas actual. Esa es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes al set de noticias. Jessica, gracias.